hello my friends bienvenidos otra llamada de micrófone sb de microphone sb hoy con un video de reacción si un video de reacción señoras y señores vamos a estar viviendo aquí en el canal otra video de reacción saben que no me gusta pero lo vamos a hacer se llama pencil face pencil face se llama el video y vamos a tratar de de no asustarnos mucho aquí lo estoy abriendo un momento un momento vamos a subir el volumen es que lo que pasa es que mis audífonos osea buenos son porque no puedo negar de que no se escucha bien pero esto aquí está entradita tengo que estar quieto porque si no a la mierda vale vamos a empezar la video de reacción pencil face scat shorts pencil face pantalla completa volumen aceptable y vamos con pencil face scat shorts ya la música no es muy interesante vale osea esto de por si da miedo osea apareció una niña puto anuncio dios mío dios mío las drogas dios la cara del lápiz dios 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 la cara del lápiz la música la música la mejor dios la cara del lápiz se mueve los ojos lo cogió lo cogió lo cogió la cara está ahí jugando esta como vale cuanto dura son tres minutos no se si lo voy a desaportar dios la cara con lo que no mira el lápiz un pastel un pastel esta bueno dios la cara del lápiz es eso una cometa osea ella imaginó que quería una cometa osea la cara del lápiz es perturbante total tu tía hasta ahora está calmado el video pero tengo miedo de que haya un screamer y eso está como siendo muy bueno se le caen yo sabía se le caen yo sabía una paleta 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 Vale, hoy Eso no era lo que ella quería No, niña, ¿por qué vas allá? Mira, la Otro lápiz Se escucha como un tambor Las cámaras Dios, Dios Dios, se la trago Puto lápiz Me cago en La va a escupir Me cago en la música Vale, Dios Tutía La mierda, la gorra O sea, what the fuck Dios Video impactante Musiquita excelente No hay audio Una musiquita O sea, super perturbante Super todo Excelente video recomendado Para pasar un poco de tensión Yo creo que el mensaje Más que todo Del Del video No es tan mal O sea, es bueno O sea, la ambición Y el poder Tener las cosas tan fáciles Yo creo que Todo en la vida no es fácil Y ya la quería fácil Y fácil le dio ¿A dónde fue? Ni puta idea Dios mío Impresionante No vuelvo a usar lápices Me tiras Impresionante Video Muy, muy, muy bueno Y O sea, se ve que Se chocó con una producción Yo creo que ese es el mensaje Que mandan Pero bueno, no sé Eh, nada Eso es todo por ahora Espero que les haya gustado el video Si les gustó Agradecer al que tocas el like Por mis miedos Y nada Voy a ver cómo quedó Porque no sé exactamente Cómo quedó Pero nada Eh, recuerden que En la descripción está el video original Para el que lo quiera ver Eh, perturbante Si es O sea, pero Eh, nada Miedo O sea, yo le vi Como un lado más Madre Más de que Quedamos dar un mensaje ¿Vale? Vale, eso es todo por ahora Espero que les haya gustado el video Mucho like Mucho comenten Y si tienen algún video Que de miedo Y quieran que yo Me asuste Me lo pueden dejar en Twitter Que también está Aquí en la descripción Y por Facebook No, mejor Déjenme las historias Eh, videos Por Twitter ¿Vale? Vale Eso es todo por ahora Un abrazo Y nos vemos Más tarde Mañana No sé Eso es todo por ahora Chao, chao